...Metal Marini, que podéis ver más cosas de su música en su MySpace, www.myspace.com barra Metal Marini. Y bueno, Manu, ¿han dicho que tenéis alguna novedad este año con el festival? Sí, vamos a hacer una fiesta de celebración el viernes 30 de julio, con actuaciones de Metal Marini, que harán versiones de Ronnie James Dio, que como sabéis ha fallecido recientemente, y Pierre Curtida, que harán un tributo a Barricada. Eso se da a las 11 en la sala Cuchi y en Lucena de la Cici. Y luego el sábado, pues ya el festival intrínseco, que como sabéis, un soule, catequim, Metal Marini y Panning Idol. Y bueno, nuestro enlace de la web, www.myspace.com barra FestMetalFox y www.metalfox.com. Ahí tenemos el enlace y bueno, quiero aprovechar a agradecer a Román, a Ali, a Sete, a César, a Arminio, a Emilio y al excelentísimo ayuntamiento de Lucena del Cici por todas las muestras de apoyo que nos han dado durante estos 10 años. Y nada, invitar a la gente a que venga al festival y que lo pase una noche de buen metal. Bueno, pues ya aquí nos despedimos y vamos a acabar con una canción de otro de los grupos que van a estar aquí tocando. En esta ocasión, pues uno de Castellón, son Panic Idols, hacen un metal contundente, pero también con toques casi más rockeros en mezcla de rock y metal. Y os pinchamos un tema de su disco Change que se llama Green Spaces.